Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul, les saluda Enrique Rubio, en esta ocasión hablaremos sobre una demanda que realizó la fast food al ex entrenador de la selección salvadoreña, el español Rubén de la Barrera. Sabes que por estar pendiente de este tipo de noticias tienes que estar suscrito al canal, darle like a este video, comentarnos, compartir este y muchos más videos junto con todos tus conocidos. Y ahora sí, vamos con información. Arrancaremos con el contenido del video y es de que el presidente de la comisión de regularización de la federación salvadoreña de fútbol, Humberto Sáenz Marinero, explicó que la fast food demandó al entrenador español Rubén de la Barrera porque solo pagó una parte de la cláusula de rescisión cuando cortó el contrato unilateralmente con la selecta y se fue a la primera división de Portugal con el bisela. Recordemos de que en diciembre del 2023 Rubén de la Barrera pues dejó la selección de El Salvador para irse a entrenar al bisela de la primera división de Portugal y pues en principio tenía que pagar una cláusula de rescisión de contrato para marcharse sin ningún problema. Sin embargo, como reporta Cancha, bueno, aunque en primer momento la fast food informó que Rubén depositaría el monto de la cláusula, el dinero no corresponde a lo que esperaba la federación salvadoreña de fútbol. Esto último se refiere al dinero de la cláusula de rescisión. Humberto Sáenz Marinero explicó que la institución ha demandado al español ante la FIFA pues solo depositó una parte como ya anteriormente les dije y bueno, de esta manera se los dijo a Cancha. El profesor Rubén de la Barrera pagó una parte de la cláusula de rescisión, interpretó de una manera distinta su contrato, pagó menos de lo que de nuestra perspectiva debía pagar. En esa misma entrevista el abogado Humberto Sáenz Marinero explicó que hace aproximadamente 15 días la federación salvadoreña de fútbol presentó los documentos respectivos ante los tribunales de FIFA para demandar al técnico español. Cuando al doctor Humberto Sáenz Marinero se le consultó por el monto que depositó el entrenador Rubén de la Barrera por esta cláusula de rescisión, esto fue lo que dijo Sáenz. Lo que puedo decir es que quedó una parte en discusión, el mayor porcentaje fue pagado, pero no todo, así que serán las instancias correspondientes las que resuelva. Para finalizar, el doctor Humberto Sáenz Marinero habló sobre cómo sigue la demanda de Hugo Pérez a la fast food ante FIFA, esto debido a que no llegaron a un acuerdo por la indemnización por el despido del ex entrenador de la selecta. Esto fue lo que le dijo a Cancha. Como él mismo anunció, impuso reclamo a FIFA. Ya dimos nuestra postura y pruebas. Ahora estamos en manos de los tribunales de FIFA. Fue hace unos 10 días que presentamos la documentación, pero queremos saber tu opinión. ¿Cómo crees que terminará esta demanda de la fast food a Rubén de la Barrera? Te estaremos leyendo en los comentarios. Sabes que para apoyar a que Mago Azul siga creciendo tienes que estar suscrito al canal, darle like a este video, comentarnos, compartir este y mucho más videos junto con todos tus conocidos, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De igual manera ayudas un poquito más si nos das un super thanks o si te unes a nuestros miembros. Se despide de ustedes, Enrique Rubio, y será hasta un nuevo video.